Bray de los corridos, el lechuguero, compositor, dijo mi nana Omar Rubio, sangre buena Crystal Song El presido lechuguero, a veces repollo, también la romana Todo el día chiquechado, cortando lechuga, me duele la espalda Parece el mérito infierno, llenando las cajas, cargando las trailas Cuántos mandiles y mallas, las mangas, las botas, nunca me faltan Siempre he sido responsable, llegando temprano, pa' comprarme lonche Llego agarro mi cuchillo, le saco su filo, ensayo mi toque Resto cuatro, cestadillas, siete lagartijas, para ir calentando Ya nos dijo el mayordomo, todos a su surco, que no es party Si quieres ser contratado, ten mucho cuidado, te cargan en chingas Porque ya los emigrados, tan acostumbrados, a tener su tira Es de una chinga cortar, la bola, la roja, la verde romana También corto mantequilla, pero el repollo Lo corto a gata Saluda a los lechugueros, que la vieja les dice el hombre del mañana A las caritas tapadas, que empacan lechuga, siendo amas de casa Paso cortando lechuga, todito los días, en la temporada Con mi cuchillo en la mano, el cuerpo agachado Ya cuando salgo del jale, llegamos a licor, compro una caguama Saludito, traigo mi cuerpo agotado, no sé que me duele, no siento la espalda Me dolían mucho las piernas, sentía bien gacho cuando caminaba Fuerte ya estoy en mi casa, mañana temprano Vieja me levanta Saludito, traigo mi cuerpo agotado, no sé que me duele, no sé que me duele